Música Aceleraciones, velocidad y los mejores pilotos del planeta se darán cita este 1 y 12 de agosto en el departamento de Nariño para enfrentar un duelo con aceleradores a fondo por el título mundial de motociclismo El campeonato mundial FIM en la modalidad supermoto cruzará por primera vez el océano partiendo desde el viejo continente, llegando a tierras sudamericanas e internándose en Colombia donde disputará su sexta y penúltima válida de la temporada Ese evento reunirá a los 20 mejores pilotos del planeta provenientes de Italia, España, Rumania, Holanda, Finlandia, República Checa, Francia, Austria y Colombia constituyéndose en un hito en la historia del deporte a motor en nuestro país que por primera vez recibirá un gran premio de motociclismo Música El campeonato mundial de supermoto es el torneo más importante que en dicha modalidad se organiza en el planeta pues es allí donde los fabricantes de motos desarrollan su tecnología para las máquinas que estarán lanzando al mercado Es así como marcas del nivel de KTM, Aprilia, TM, Suzuki y Husqvarna, entre otras conforman escuderías para medir sus motos entre ellas y medir al final de una temporada cuál es la marca campeona Para la sexta válida del campeonato mundial de motociclismo en la modalidad de supermoto S1GPS escogió la mejor pista de Latinoamérica ubicada en el sur del país Se trata del cartódromo María Alejandra Portilla situado en el municipio de Chachagüí en el departamento de Nariño Más precisamente en el centro recreacional de Confamiliar de Nariño el cual cuenta con un trazado compuesto de mil metros de cinta asfáltica y 300 metros de tierra donde los mejores motociclistas del planeta tendrán que superar las exigencias de ese circuito que es considerado uno de los mejores del continente para la práctica de esta modalidad De manera simultánea al campeonato del mundo se realizará el campeonato iberoamericano de supermoto un torneo continental en el que la lucha por el título será a nivel de naciones donde Colombia ha sido el pionero y en el que osenta actualmente el título Lo mejor del supermoto mundial y continental es posible en Colombia gracias a la caja de compensación familiar de Nariño Confamiliar de Nariño que de la mano de la Federación Colombiana de Motociclismo le han apostado a este gran proyecto que sin lugar a dudas ingresa a Colombia entre las grandes sedes de este deporte en el planeta Vívelo en Paso Colombia este 1 y 2 de agosto ¿Pero qué es el supermoto? El supermoto es una fusión entre el motociclismo de velocidad y el motocross Las carreras tienen lugar en pistas con secciones todo terreno dentro del mismo circuito Normalmente con saltos aproximadamente un 70% es pavimentado y el 30% restante es de tierra Las motocicletas son frecuentemente creaciones hechas a partir de motos de motocross con ruedas para asfalto como las de una motocicleta deportiva Las aceleraciones, la velocidad y las emociones del motociclismo mundial se vivirán este 1 y 2 de agosto en el Centro Recreacional de Confamiliar de Nariño ubicado en el municipio de Chachahuí A 20 minutos de paso ¡Vívelo! Es una oportunidad única Campeonato Mundial de Supermoto Música 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 Gracias por ver el video.